Hoy se inició el ciclo escolar a nivel nacional. En las diferentes aldeas de San Marcos y San Pedro Zacatepeques, cientos de niños asistieron a su primer día de clases. En la escuela primaria ubicada en Cantón La Industria de Aldea Champollá, se observó buena afluencia de estudiantes. Hemos iniciado este año con buen pie. Hay varias afluencias de niños. Quiero decirles que también el número de niños ha sobrepasado un poquito años anteriores, casi en su totalidad. Y aún no están viniendo a inscribir más. Gracias a Dios en mi aula sí tienen mobiliario. En otras aulas hace falta mobiliario adecuado como primero y segundo. Tercero, cuarto, quinto y sexto tienen. Pero hay varios escritorios que ya no son buenos. Nosotros los hemos mandado a preparar, pero eso tiene un costo. Y ahí se va viendo a través de la tienda escolar para sufragar ese gasto. Existen varias deficiencias en este inicio de clases, ya que en este centro educativo hacen falta dos docentes y no saben si el Ministerio de Educación cubrirá estas plazas. Esto afecta a los estudiantes, ya que no reciben las materias correspondientes. Carecemos de maestros en este momento. Y necesitamos que puedan acudir a nuestra escuela a cubrir esas plazas que ya por varios años no se han cubierto las presupuestadas. En años anteriores los maestros presupuestados se quitaron. Entonces quedaron vacantes esas plazas. Las han estado llenando con maestros de contrato. Cabe resaltar que este establecimiento cuenta con la señalización respectiva en caso de darse alguna emergencia para la evacuación de los estudiantes. Reporta para 4 News. Franklin Feliciano.